María Valeriano Rodríguez, de 74 años de edad, murió atropellada por una motocicleta, mientras iba de camino a su lugar de trabajo. El siniestro se produjo a las 6 de la mañana de este martes, en el kilómetro 12 de la vía Adaule, en el noroeste de Guayaquil. Aparentemente ha ocurrido cuando había escasa iluminación, el vehículo aparentemente no ha podido frenar y la ha golpeado la señora. Familiares de la víctima acudieron al lugar e indicaron que doña María vivía en el sector y que había salido hace poco de casa, en tanto el supuesto responsable abandonó el sitio. Ya están haciendo el levantamiento del cadáver, ya se va a proceder con las pericias respectivas, aparentemente se trata de un atropello, fuga del vehículo y del conductor. De acuerdo a cifras de la Agencia de Tránsito y Movilidad, del 1 de enero al 25 de febrero del presente año, en Guayaquil han ocurrido 545 accidentes, que han dejado como consecuencia 23 personas fallecidas. Informó Jorge Salazar. Informó Jorge Salazar.